Hola mis amores, ¿cómo están? Un saludo amoroso para todos y todas. Hoy en este video quiero contarles acerca de qué es una canalización. A través de redes sociales me han estado preguntando mucho qué es una canalización, para qué sirve, cómo se hace. Entonces es mi deseo desde mi corazón que todos sepan cómo nos puede ayudar y aportar una canalización en nuestro proceso espiritual. Bueno, una canalización es un proceso a través del cual yo como canal pues recibo la información de los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor. Es un proceso a través del cual yo me presto como ese medio para transmitir el mensaje que esos guías quieren ofrendarte para apoyarte y acompañarte en tu caminar, en tu misión, en tu propósito, en esos procesos que estás viviendo y que de alguna manera no sabes cómo enfrentarlos o cómo comprenderlos para poder integrar un aprendizaje y una experiencia. Entonces en una canalización pues primero nos sentamos, conversamos, la persona que llega pues me cuenta cuál es la situación que está viviendo, cuál es el proceso que no logra comprender, cuál es la ayuda en apertura de camino que necesita de estos seres de luz. Luego de que tenemos esa conversación pues tenemos unos puntos claros, esos puntos claros son los que se van a preguntar a los ángeles. Se hace entonces un proceso en la camilla primero donde elevamos la frecuencia vibracional, desbloqueamos los chakras y hacemos que todo esté al 100% para que los ángeles puedan llegar y hacer primero un proceso de sanación y luego dar la información. Generalmente es simultáneo, mientras vamos haciendo la sanación ellos van dando la información. ¿Cierto? Cuando la persona no necesita muchísima sanación lo que se hace es que ellos hablan a través de mí y dan ese mensaje dando claridades, poniendo tareas, dando información específica sobre el proceso que esta persona está viviendo y desde ahí cómo encontrar una solución para que ese camino se dé de la mejor manera. También en ese proceso de canalización ellos te van a dar tratamientos, te van a poner rituales que debes llevar a cabo para que esos caminos pues se abran en armonía, en luz, en prosperidad y en abundancia. Generalmente cuando hacemos una canalización los ángeles y los arcángeles, los seres de luz, te van a dar claridad si es tu primera canalización sobre cuál es tu misión en este plano, para qué viniste y cuál es tu misión social y personal. Ellos siempre te comparten esa información y luego te aclaran el panorama sobre lo que quisiste preguntar. Generalmente una terapia de canalización dura una hora entre la conversada, entre el proceso de sanación y entre la información que nos dan. Eso depende mucho también de la profundidad de las preguntas que cada ser haga. Hay veces se puede ir hasta una hora y media. Eso depende, como ya les dije, de la profundidad del proceso que cada ser esté viviendo. Entonces para podernos contactar y hacer una cita nos pueden llamar al 312-773-0982 o hablarnos por el WhatsApp y pronto tendremos la opción de solicitar el espacio a través de nuestra página web. Entonces espero que todo haya quedado supremamente claro. Les mando un abrazo lleno de alas de colores y bueno, los espero aquí para que estos chismosos de amor les den muchas claridades y generen muchas aperturas en su vida. Recuerden que llegamos a este planeta es a ser felices. Esa es la misión colectiva. ¡Chao!